Este pueblito encantador está situado a escasos 43 kilómetros de San Salvador en el departamento de La Paz. San Antonio Mazahuate es de origen precolombino Pipil, habitado por la tribu de los Mazahuate y significa lugar de ríos y venados. San Antonio Mazahuate es un lugar muy calmado, clima tropical, hay un bonito parque que tiene una cancha de basque, hay comidas típicas. Un lugar bonito, un lugar muy natural. Además es un pueblo que nunca pierde su carácter provinciano, un legado de los antiguos pobladores que nunca pasa de moda a pesar del modernismo actual. Es un municipio, es muy bonito, si quieren venir a conocerlo pueden venir, encontramos con un río, con una cancha y este bonito parque. En la actualidad San Antonio Mazahuate es un pueblito lleno de paz y tranquilidad, ya que está habitado por pocos pobladores, dedicados especialmente a labores agrícolas. Aquí nunca se ha encontrado ni una delincuencia por el momento, aunque es el pueblo humilde y todo, pero como usted bien sabe que uno no es metiéndose con nadie, no vive tranquilo aquí. Al llegar al centro del pueblo resalta el parque central, la alcaldía municipal y la parroquia, donde cada año del 11 al 13 de junio los habitantes le rinden culto a su patrono, San Antonio de Pádua. Aquí vienen ruedas, viene todo, es una romerilla, hoy sí es bien bonito, hay jaripeos, ¿verdad? Y como en la mayoría de poblaciones de El Salvador, los habitantes siempre le dan una cálida bienvenida a todo turista que les visita. Les invitamos a todas las personas de diferentes países para que puedan venir aquí a nuestro lugar, a nuestro país tan bonito que es El Salvador, a conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones. Ya saben de que aquí estamos pendientes para que ellos puedan venir aquí a disfrutar un rato de su tiempo, ¿no? De su tiempo libre, sus vacaciones y sabemos de que aquí los esperamos. Que no se olviden de su pueblito, ¿verdad? De San Antonio Mazahual, que siempre lo visiten porque es bien bonito, bien alegre y que no se vayan perdiendo esas costumbres, ¿verdad? Invito a todas las personas de los Estados Unidos a que vengan a conocer aquí a El Salvador, que es un bonito país, para que vengan a conocer todo lo de aquí. Así que ya sabe, hermano salvadoreño y latinoamericano, cuando usted visite El Salvador, hay un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, en el Departamento de La Paz, que lo espera con los brazos abiertos. El Salvador, hay un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San Antonio Mazahual, que es un rincón mágico llamado San